¡Buenos días! ¡Buenos días mis cubilomes! ¡Buenos días! ¿Qué tal con este amanecer y ese sol que me está alumbrando como a todo el continente? ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a aquel que ahora mismo con mucho amor y mucho cariño le dio play a este video! ¡Buenos días! Aquí estoy en el auto y no es el auto de Cuita ni de la familia Cuita, es el auto de mi amiguita Yuli, que hoy nos vamos de huerto. Sí, vamos de huerto, vamos a limpiar un jardín, nos vamos de jardineras. Hoy vamos a su casa. Si ella desea, seguro saldrá en el video. Si no, como siempre les digo, lo dejaremos para entonces que ella se escuche cuando hable o algo así. Pero bueno, creo que sí, que ella les da después cuando ella se tome su tiempo, le dé, aunque sea, un saludito por aquí. ¿Y qué tal su día? ¿Cómo pasaron su día de ayer? ¿Su noche? ¿Cómo está todo? Yo cada día, como Dios manda, llenándome de todos los lindos comentarios, de las buenas bendiciones, de muchas cosas hermosas que ustedes me desean. Y se las devuelvo a ustedes del mismo modo, con todo mi corazón para ustedes. Bueno, ya ella viene por ahí, nos vamos y cuando estemos por allá cerca, creo que vamos a tomarnos un café porque ella me dijo, no desayunes en casa, que vamos a estar tomando alguito. Así que nos veremos entonces en un café por allá, tomándonos alguito. Nos vemos ahorita. Tengo un orgullo grande de mi amiga, mis amores, que ustedes no son capaces de imaginar. Ella lo ha logrado poco a poco y con ella he aprendido tanto, tanto, que he aprendido a amar, amar Alemania. He aprendido porque yo decía, no, este país no es para mí, este país demasiado grande y qué va. Voy a darle con todo y ustedes van a ser partícipes de esto, de todas las cosas que vienen, de todos mis proyectos, mis nuevas metas. Seguro que sí. Trácense metas, mis amores, que eso es lo más importante y es lo que siempre va a estar delante de ti para todo lo que quieras proponerte en tu vida. Para ayudarte a ti mismo, a tu familia y a todo el que te rodea. Wow, qué felicidad siento por mi amiga. Este logro que he alcanzado me ha llenado de muchas, muchas bendiciones. No, como un taller, con el chico ya le digo, pero Button. No creo que me tiny, pero a ti mismo. y y no es nada me gusta mucho las casas de aquí guau las casas bellas se acuerda que lo estábamos hablando que a casa que ella la otra ahora puedes dar una miradita bueno me cuyo ya estamos aquí en el jardín de mi amiguita ahí está ella y por aquí voy yo con todo esto vamos a estar cambiando todo eso hoy así que ya ustedes saben y los guantes también son azulitos lo que cogí ninguno es azul todo en azul la tierra está humedad eso no es bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¿El rosal lo vas a llevar hasta allá? ¿El rosal? ¿Las rosas? Esas no sé, estoy viendo dónde las planto porque son enredaderas ¡Oh! Son trepadoras ¡Ay, qué lindas! ¡Sí! ¡Ay, qué lindas! ¡Ay, qué lindas! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Wow, somos unas campeonas, que no se diga, ¿verdad, Yuli? Somos unas campeonas trabajando. Y esto no pesa nada. Si esto fuera allá en los de Cuba, pesaran una tonelada. Pero bueno, ustedes saben. Y por aquí podemos ver los aviones. ¿Ven? ¿Ven? Ahorita cuando haya otro les voy a enseñar. Les voy a enseñar de cerquita. Así que ya saben. Ya empezó por ahí mi amiguita. Voy a abrir los huecos para sembrar todo lo que trajo ella para su jardín. Aquí voy a poner algunas malas. Aquí tiene algunas sembraditas. Esta que tiene por aquí es de melocotón. ¿Ven? Y ahora, claro, como tienen casi hojas porque como estamos ahora en la primavera, ahora es que hay que sembrar, ¿eh? Ahora. Y ahí eso es para el agua. Eso que viene ahí tapado con el aire. Bueno, preciosas, ahora vamos a sembrar boniato y papas. Miren, ellos le dicen camute. Así que todo por aquí, de Perú, todos los peruanos, vamos a sembrar aquí todo esto aquí. ¡Qué rico! Ahí está ella haciendo los huecos. Y yo se los voy a estar llevando para allá. Vamos, vamos. A sembrar, se ha dicho. Esto fue lo que limpiamos aquí. Uno, uno. ¿Así? Sí, está chiquito, ¿verdad? Porque si recuerdan, una vez nosotros aquí, en este lado, sembramos calabazas y después recogimos calabazas. ¿Recuerdan eso? Hace mucho tiempo ya. Eso como tres años, ¿verdad, Yuli? Que sembramos aquí y recogimos. Voy a ver si le puedo dejar el enlace del video cuando hicimos esto aquí. No te pises ahí. Me estás pisando las plantas. ¡Toda! ¡Ay, ay, salgo de aquí! ¡Dios mío! No, 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 no. Sí, porque por aquí ya tiene, mira, muchas plantitas que después las verán cuando ya se vaya el frío, las verán todas por aquí. Y recuerden, aquí estaba todo esto aquí. ¿Cómo son las frutas que teníamos aquí? ¿Estás aquí con la cena? Sí. ¿Las frutas que tenías aquí, cuáles eran? No me acuerdo. Las que tenías aquí atrás que recogimos. ¿Eh? Las que tenías aquí atrás que recogimos. Ajá. Bueno, mis amores, miren. Ven, la estamos sembrando de dos en dos, las papitas. Ay, Dios mío, qué rico. Esto me da una ilusión a mí, mis amores. Tremenda ilusión. Y por ahí viene otro avión. Vamos a ver si lo puedo ver. Lo pueden ver más cerquita. ¡Ay! Ahí está. Creo que ahí lo ven mejor. Por ahí, por ahí, por ahí. Mirenlo ahí. Sequitica, sequitica. ¡Wow! Nos vamos todos ahí. Ese no sé en cuál. No le pude ver de dónde era. Ahí va. ¡Wow! ¡Wow! Vamos por ahí, va. Por ahí, va, por ahí, va. ¡Oh, qué rico! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amores, tarea cumplida. Esta tijera es lo máximo. ¡Terminé! ¡Wow! ¡Wow! Bueno, mis amores, ya estoy sentadita hace rato aquí en casita después de haber venido de trabajar aquí con Julie en su jardín, en el jardín de su casa. No les presenté la casa porque ella todavía no quiere enseñarlas y ella no quiso salir mucho en el video o no salió o creo que solamente les hizo así. No recuerdo bien, tendría que mirar atrás, pero creo que no, porque ella se sentía un poquito mal y ya yo les he dicho que a veces las personas no quieren salir de los videos y eso es normal, normal, normal. Ella después dice que más adelante saldrá, lo saludará, que la disculpen ahora, pero que no se sentía. También estaba con ustedes en aquella cosita. Pero bueno, yo me divertí muchísimo, el día estaba precioso, el lugar me encanta, trabajamos muchísimo, muchas cosas no se las grabé porque entonces no quería ahogarlos a ustedes con todo aquel trabajo, pero si lo hiciste en algún lugarcito de tu casa, muchísimo mejor, porque así te llenaste de toda la buena vibra y la ilusión que nos da a veces el trabajo a nosotras las mujeres en casa cuando trabajamos para algo, para nosotros, para sentirnos bien con nosotras mismas. Me emocioné muchísimo cuando ella me llamó y me dijo quiero que vengas a ver lo que una vez hablamos y planificamos en este lugar, recogimos las calabazas. Creo que les voy a dejar por aquí enlazadito el video de las calabazas donde recogimos y donde estuvimos limpiando, pero que en aquel entonces todavía estaba ella con la ilusión y muchas de sus amistades le dijeron ay, pero tú crees que eso es muy caro, que no sé qué y no sé cuánto y ella se lo propuso y lo logró porque la vida es de proponerse las cosas y lograrlas si en algún momento tú te dices a ti mismo, yo puedo, yo lo voy a hacer y lo lograré. Eso no tiene más otro nombre. Yo me quiero poner también ya como les había dicho anteriormente, quiero ponerme aquí a arreglar mi mi balconcito. Incluso ustedes saben que yo disfruto mucho de mi balcón. Bueno, aquí estoy ahora mismo respondiendo los comentarios y viendo algunos de los canales que yo visito para dejarle la vista y darle su dedito arriba que me encanta y muchas veces no comento, pero muchas veces sí comento. Es algo de mí, no se preocupen. Y también viendo algunos comentarios donde estuvieron preguntándome sobre el señor Cubita. El señor Cubita está regular, ya cuando ustedes vean esto seguro que ya vieron otros videos más que yo les he estado poniendo. Donde él les habla y les dice. Ahora me voy a poner a recoger esto aquí. Mis amores, eso fue que me lo quité. Yo me había puesto primero aquel puló y después vine y me cambié. Y aquí con mi pelito, ya pronto me lo tengo que volver a lavar y hacerme otra vez el blower y la plancha porque me voy a mantener así. Me preguntó alguien por el Instagram, una de ustedes, gracias preciosas, que sí, que iba a hacer, que sí iba a seguir haciéndome esto en el cabello. Y que cada qué tiempo tenía que darme lo que fue ese tratamiento que ella me dio, que me dio soy yo con la plancha. Mi bella, tengo que preguntarle a Mari, pero con respecto a si me voy a estar dejando el cabello así para el verano, no sé. Tengo dos ideas o me lo dejo así para darle al cabello un poco de aire o me pongo las trencitas para que este pelito de aquí crezca un poquito más. No sé, estoy en dudas en qué es lo que voy a estar haciendo porque me está llamando de Cuba. Me están llamando de Cuba, espérense un momento. Bueno, chicas, aquí las tengo en la cocina. ¿Qué voy a ponerme a hacer la comidita? Voy a hacer el labirito. Sí, voy a hacer, a calentar, porque yo compré una lata de chile con carne. Sí, y es la que voy a ir hasta preparando, que solamente hay que calentarla. A veces cuando no quiero hacer yo misma los frijoles, compro eso. Arrocito blanco y platanito maduro. Hoy se come aquí a lo bueno. Y el señor cubita le gusta. Entonces, pilla cubita. Ella cubita le gusta. Así que vamos para allá. Porque, ¿saben qué? No tengo muchas ganas de cocinarlo. Y esto le voy a estar echando de lo que es este polvo. De carne de res, carne de res, que yo lo compro, que es río, para darle saborcito. Eso viene con todo. Le voy a freír con un poquito de aceite. Y después ahí he hecho mi picadillo. Y finito. Y voy a ver si todavía a mí me queda. Chica, ahora bien un poquito de ustedes. Deja ver, me queda. De ese paquete que yo compro, que lo trae todo, 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 todo adentro. Voy a revisar. Y sí tengo. He hecho eso. Y eso queda riquísimo. Sí, 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 sí. Es que para dónde voy a ir. El que tengo el aceite para freír. Yo el que tengo es este. Que ya, Kuguita fue. Y compró en una tienda. Y yo fui y compré también. Porque están dando uno solo. Uno solito. Están dando en el mercado. No, no bajito. Porque él estaba trabajando. Cuando no quieres hacer bullo, estás bajando. Esa cosa está gorda. Dígame. Es cómodo. Y bueno, estuve buscando mis amores. A ver si tenía eso que yo le digo a ustedes, que también lo compraba mucho en Cuba. Pero no tengo. No tengo. Ni congelado. Nada, ni en la tienda. Nada. Así que lo voy a preparar así mismo. Un picadillo normal con todo el sazón. Yo le he hecho. Yo le he hecho al puré de tomate. Cuando cocino. Ustedes saben que yo soy diabética. Siempre le he hecho un poquitico de ketchup. Bueno, chicas. Me voy a estar despidiendo. Les mando un beso grande. No les enseñé la comidita. Me van a disculpar. Pero ustedes saben. A lo cubano. Arroz. Blanco. Picadillo. Frijolitos colorados. Y un plasmanito maduro. Divino. Eso fue lo que estuvimos comiendo. Al señor Cubita le encanta esa combinación dulce-salada. Le encanta porque lo he enseñado a comer a lo cubano. Claro que sí. Ya. Me voy a despedir. Aquí estaba mirando yo el perfumazo este. Bueno. Y entonces con estos aromas de este perfume. Que si no has visto este video. Te invito a que vayas a mi canal de Alegría Cubita. Y pases por allá. Para que veas. Un beso grande. Ropita tendida por aquí. Y hasta la próxima. Chao. Bendiciones para todos. Y que pasen un hermoso día. Chao, mis amores.